Vamos a comenzar, vamos a saber un poco de cómo hacer nuestra publicidad, qué herramientas uso o qué herramientas podemos comenzar a usar algo básico para hacer la publicidad digital. Me va a acompañar conmigo Rodrigo, que es un parte del equipo que él va a estar haciendo la presentación y va a estar haciendo un ejemplo de cómo pautar en Facebook. Tenemos con nosotros a Pati. Pati es también del equipo y les vamos a comenzar. Teníamos una presentación larga, pero como la presentación esta solo es de una hora, máximo hora y media, entonces lo vamos a hacer lo más rápido que se pueda, porque donde nos quita más tiempo es en la hora de pautar un video. Entonces vamos a saber. El primer cambio para que ustedes comiencen hacer su publicidad digital, el primer cambio, cambio que deben de hacer es que todos deben de prender su cámara. Ese es el primer cambio. Si ustedes no prenden su cámara, están siguiendo a los demás y los demás que están haciendo se están quedando ahí. Ese es el primer cambio que deben de hacer. Prender las cámaras no es obligatorio, es mi punto de vista, pero esa es parte importante del primer cambio para comenzar a hacer publicidad digital. Ok. Entonces voy a dejar Pati que diga unas palabras y comenzamos con la presentación. Pati, este Pati es del equipo. Vamos a ver cómo se hace. Ya lo hice. Muy buenos días. Felicito a cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo para invertir en ustedes y aprender. Les digo, como dice Sammy, si empezamos por algo tan sencillo como un como gatear, quiere decir que nos vamos a mostrar aquí. Porque la única manera de que las personas allá afuera sepan quiénes somos, dónde estamos, empezando por mostrarnos nosotros mismos, por vendernos nosotros mismos. Así que demos esa primera gateadita y encendamos todas las cámaras. Recuerden, esto no es concurso de belleza. Esto es un impulso a animarnos a nosotros mismos a dar ese paso, a dar ese salto al vacío, ese salto cuántico. Y si yo estoy segura de mí, de mi negocio, me siento próspera, abundante, voy a empezar desde ahora y voy a encender mi cámara porque sé que lo que voy a recibir en esta hora y media va a ser de un valor de contenido. contenido que ustedes ni se imaginan. Y esto va a ser para ustedes como si una fuerza, una, una fuerza eléctrica nos fuera a sacudir, va a mener nuestro cerebro y vamos a salir, vamos a estar irradiando como chispas de estrellas. Así que preparen su cerebro y adelante. Gracias. Gracias, Pati. Y todas las personas que no estén ahorita en publicidad digital, déjenme decirles que su negocio está destinado a fracasar. Y si ustedes no se ponen las pilas, ¿qué creen? Va a llegar mi oficina Sam Yurtatses y les va a decir bye. Ya llegó Sam Yurtatses. Entonces lo que queremos, no queremos que hagan eso. Queremos que ustedes se pongan las pilas y aprendan publicidad digital. Y para eso, todos cámaras arriba. Rodrigo, te voy a pasar el host para que vayas por la presentación. Rodrigo es parte del equipo. Hola, mucho gusto a todos. Gracias por su tiempo. ¿Qué herramientas se usa y todo eso para hacer este, su publicidad? Déjame te paso el post. Perfecto. Listo, Rodrigo. Todo tuyo. Vamos. Listo, ya estamos aquí. Bueno, pues sí, como bien comentaba Tony hace algunos minutos, pues nosotros lo que tenemos que hacer ahora, en lugar de tratar de vender, lo que tenemos que hacer es ayudar, ¿no? Porque muchas veces tenemos esa idea de marketing, ¿no? Que el marketing es llegar a una persona con un producto, ofrecérselo y que esa persona nos dé dinero a cambio de nuestro producto o servicio, ¿no? Pero con el paso del tiempo, ya en el día de hoy en plataformas digitales, con tanto contenido en Facebook, en YouTube, en Instagram, hoy el mejor vendedor es el que más ayuda a su público, ¿vale? Entonces, pues tenemos que cambiar ese chip de entrada, ¿no? Pero el marketing ya no es vender, el marketing se ha vuelto más que nada a ayudar a nuestro público. Y este, por eso partió, por eso creamos Ambior Marketing. ¿Por qué? Pues los negocios que ya no estén en redes sociales, que no estén creando su contenido, pues van a desaparecer por lo mismo. Porque se está saturando tanto las redes sociales de contenido, que va a llegar el punto en que ya no van a poder entrar más. Ahorita estamos en un buen tiempo, que pocos negocios están haciendo marketing como se debe de hacer, ¿no? Con contenido, ayudando. Entonces, es el mejor momento para que tomen la decisión y empiecen a hacer su contenido en redes sociales. ¿Vale? Y este, justo como comentaba Sam, pues hay que perderle el miedo a la cámara. ¿Por qué? Porque actualmente el contenido en video es lo que más nos va a ayudar si queremos comenzar a hacer nuestra publicidad en redes sociales. Si queremos hacer contenido, a lo que debemos de apostar es al video. ¿Vale? Y justo por esto, debemos de apostar al video. Porque aquí hay algunos datos, este, es para que veamos la importancia que tiene hacer video hoy en día. ¿Por qué? Porque este, a lo mejor, no sé si algunos ya están haciendo su publicidad en redes sociales o ya hayan empezado a experimentar a lo mejor. Este, y lo ideal, lo que más, lo que es más recomendable por los expertos es hacer contenido en video. ¿Por qué? Porque hagamos, este, en nuestro propio caso. Nosotros, cuando estamos en redes sociales, nuestro mayor tiempo lo gastamos viendo videos o, este, o viendo contenido en los lives o historias. En imágenes pasamos muy poco tiempo viéndolas. Entonces, este, lo mismo el algoritmo, que es el programa que hace que funcione la red social de alguna manera, te va a favorecer mucho si tú subes un video en vez de subir un contenido en una imagen, por ejemplo. ¿No? Además, el video, otra cosa muy importante que tiene, es que es más fácil de compartir por tu público. Si una persona ve un video, es más fácil que lo comparta a que comparta una imagen, simplemente. Y, pues bueno, como les comentaba, a veces teníamos esa idea, tenemos esa idea de que vamos a poner un anuncio en redes sociales, nos van a contactar y les vamos a vender. Y pensamos que eso es marketing. Pero el día de hoy, el mejor vendedor es el que más ayuda. Así que tenemos que cambiar ese chip. Dejar de pensar que con un simple anuncio vamos a, nuestro negocio va a crecer y se va a hacer, este, va a escalar y va a llegar a muchos, a muchos nuevos clientes. Entonces, ¿por qué? Porque esto no es sostenible. Porque la gente está comprobado que antes de tomar una decisión de compra, tiene que ver mínimo 10 veces tu negocio o tu rostro, ¿no? Ya si eres, si estás haciendo tu contenido con tu marca personal, te tiene que ver mínimo 10 veces una persona antes de tomar una decisión de compra. Y, pues, aquí está el punto, ¿no? Ayuda, no vendas. Es, este, la clave. Si, si quieres comenzar a hacer tu publicidad en redes sociales. Exacto. Y, Rodrigo, este, permítanme, 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 para todos, recuerden, recuerden, nunca, 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 venda a sus servicios, jamás, jamás. Den información, den información, de valor, de valor, como les vamos a mostrar, nunca, de los, vendas, vendas los, y ustedes, siempre den, siempre den, la gente necesita, la gente necesita, la gente necesita, la gente necesita su problema. Ustedes están, están acá, pero, saben, saben, si, si. Desde el servicio, desde el servicio, un eco, un eco, no sé si soy yo, o es. ¿Alguien más lo escucha? ¿Alguien más lo escucha? ¿O soy yo? No, ¿verdad? ¡Dice el eco! ¡Dice, sí, se escucha el eco! Escucho un eco Vamos a ver Hasta cuando yo ¿Por qué será? ¿Por qué será? Apaguen todos los micrófonos Se puede cerrar Ok, como bueno Escúchale, escúchale Lo interesante, lo que podemos hacer Oye, no se escucha ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí Eso lo que hicimos, lo arreglamos Perfecto, gracias Entonces, como les comentaba Nunca vendan los servicios de ustedes Jamás de la vida Si yo voy por la calle Y los encuentro a cada uno de ustedes Y no los conozco Y les trato de vender un celular No me lo van a comprar Van a decir, ¿Quién eres? No te conozco Por más que te hable bonito Es muy difícil Que se llegue a cerrar la venta ¿Pero qué pasa si te he dado Contenido importante? Contenido de valor ¿Qué necesitas para hacer tus impuestos? ¿Qué es el crédito de niño? ¿Cómo funcionan los negocios? La venta se cierra Automáticamente Sin que ustedes le digan al cliente Ven a la oficina Ven, yo te ayudo Nada Automáticamente se cierra Solito la venta Y Rodrigo nos habla De este contenido Va a hablar un poco De cómo hacerlo El contenido de valor Claro Ahí me escuchan bien Todos Tengo buen audio Sí Perfecto Creo que era yo El del ruido Ok Pues justamente Como decía eso Sam Si nosotros hoy vamos En la calle Y nos encontramos Alguien que nos va a vender Un servicio No sé Un carpintero Nosotros en la calle Y nos da su tarjeta Pues realmente No le vamos a dar La importancia ¿Por qué? Porque en ese momento Tal vez no lo necesitamos Y segundo Ni siquiera lo conocemos Es un completo desconocido Que solamente se nos plantó Y nos ofreció un producto Es muy diferente Si tú llegas Y comienzas a ayudar A esa persona Y precisamente Para esto Hay un sistema Se llama el sistema B3 Que es para crear Nuestro contenido digital Y este va a ser Básicamente Nuestro mapa Si queremos comenzar En redes sociales A crear contenido Para nuestra audiencia Y pues bueno El primer paso Pues obviamente Si nosotros No tenemos aquí Mostrar nuestro contenido Pues no va a tener sentido ¿Verdad? Que nos desgastemos Haciendo videos Y haciendo posts Y haciendo lives Entonces el primer paso Es generar una comunidad ¿Y esto cómo lo logramos? Pues con el primer tipo de videos El primer tipo de videos Son los videos Que le llamamos Videos virales Lo que busca Estos videos Básicamente Es llegar Al máximo número De personas posible Con la mínima cantidad De inversión Porque obviamente Ahorita lo vamos a ver Pero nosotros Dentro de Facebook Tenemos algunas herramientas Que nos permiten Publicitar nuestros videos Pautarlos Se le llama Y que así lleguen De manera pagada A más personas Entonces Lo que nosotros queremos Con los videos virales Es que lo vean La mayor cantidad De personas ¿Vale? ¿Para qué? Para que una vez Que estas personas Nos vean En redes sociales Vean nuestro contenido Pues puedan darle like A nuestra página Y comienzan a seguirnos Y vean que tenemos Realmente información Que les va a ayudar Ahorita vamos a ver Los ejemplos Con el contenido Este Que hemos hecho En Sam Your Taxes Y este Pero es Por ejemplo Nosotros Decidimos cambiar Al formato De video en comedia ¿No? Y nos ha resultado Bastante bien Ahorita vamos a ver Un ejemplo De este video Que tuvo casi 60 53 mil reproducciones En que será Una semana Se publicó El 5 de enero ¿No? Después Una Sí, sí, sí Este Y pues son videos Que como les comentaba Llegan a muchas personas ¿Por qué? Porque son videos divertidos Son videos Este Que es lo que la gente Busca ver en redes sociales ¿No? Este Después que ya Captas esas personas Que ya te prestaron atención Porque lo importante Por lo que tú vas a jugar Tus primeras cartas Es porque la gente Te preste su atención ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos tanto contenido En redes sociales Que si tú te vas para abajo Tienes mil publicaciones ¿No? Y este Tienes que competir con eso Tienes que competir con memes Con creadores de contenido Este Con gente que está haciendo Contenido X Y este Y no precisamente de un negocio Entonces tú tienes que entrar ahí Con un video viral Un video que capte la atención Después una vez que esa gente Te siga Tú puedes Tú tienes que entregarles Contenido de valor ¿Y esto cómo lo haces? Pues Primero tienes que ver A quién te vas a dirigir En este caso Este Creo que la mayoría Son preparadores de impuestos Entonces podrían enfocar A gente que tiene problemas Con sus impuestos O a lo mejor otros preparadores Si quieren hacer contenido Para ellos Y tienen que resolver Sus problemas consistentemente ¿Vale? Y eso nos va a ayudar A que nos vean como un experto Las demás personas ¿No? Como comentábamos desde el principio El mejor vendedor Hoy es el Es el que enseña El mejor vendedor Es un maestro Entonces El contenido de valor Es importante para eso Por ejemplo En el video de Sam No sé si algunos Lo han visto por ahí Otro video que también Se hizo viral Este Tanto en Facebook Como en TikTok Tuvo 48 mil reproducciones Es porque Por esto Amazon paga cero En impuestos Fue nuestro contenido de valor ¿No? Y ahí Sam explicaba Algo de los taxes Cómo funcionan En las corporaciones Etcétera ¿No? Ok Y una vez que nosotros Imaginemos que Este recorrido Lo lleva una persona ¿No? Desde que nos conoce Ya vio nuestro video viral Después Vio que somos expertos Y que somos unos maestros Del tema de impuestos Por ejemplo Y que tenemos algo Que compartirles Después ya podemos llegar Al tercer punto Que es el que A veces nos queremos Brincar directamente ¿No? Y es el punto de la venta En el punto de la venta Nosotros Esta persona Ya vio nuestro contenido Ya vio que somos unos expertos Y ahora ya podemos Ofrecerle nuestro servicio Nuestro producto ¿Vale? Y esto es siempre importante Que hay que ir acompañado De una oferta Irresistible Tiene que ser algo Diferenciado Pero también tiene que ser Algo atractivo Para la persona Para que Para que se decida Tomar acción ¿Vale? Y pues importante ¿No? Precisamente eso Capturar la atención De la Si vamos a hacer videos Tratar de ser O divertidos O Tener algo Un diferenciador Claro ¿Por qué? Porque Actualmente El promedio de atención En redes sociales Es de 8 segundos O sea Nosotros en promedio Vemos un video Y si los primeros 8 segundos No nos gustan Pues bajamos Y tenemos otros 100 videos Entonces tenemos que competir Contra eso Y este Aquí tenemos Algunas Algunos ejemplos De videos Que hemos hecho Con Sambior Taxes Y si gusta Les pongo Unos minutos Para que lo vean Tienen un reembolso De 500 dólares En mi mesa ¿Cuánto vas a hacer primero? Porque yo te tengo que pagar A ti Cobramos de 185 en adelante Todo depende de las formas Que tengamos que en el estado ¿Con un carro? Vámonos Como el de la otra oficina De con un programa Donde cobran 50 dólares Está bien Gracias por el servicio De nada Vámonos Buena suerte Buenas tardes Buenas tardes ¿El queso no hace impuestos? Sí ¿Cuánto cobra? 50 Es comadre Te dije que aquí Me conviene No que los Pique una pared Está bien Pásate Perfecto Ese es un video Que estuvo Lo dejamos ahí Para que no sea tan largo ¿Tan largo? Vale Sí Este Pues Apostamos esta vez Por el formato Un video de comedia Como haciendo un tipo sketch Y este También como una parodia A la Rosa de Guadalupe Y algunos los verán Ahí en la página De Sam York Taxes Y pues nos ha funcionado Bastante bien ¿Por qué? Porque es lo que la gente Quiere ver en redes sociales ¿No? Este La gente no quiere ver Un video de 20 minutos No hablándole de impuestos A lo mejor Este Si no te conocen ¿No? No lo van a ver Pero una vez que tú Ya les mostraste algo divertido Ya capturaste su atención Ahora ya les puedes enseñar ¿No? Exacto Así que Es como una historia ¿Verdad? Justamente sí Es un sketch Este Y tenemos bastante Bastante contenido Ya preparado Este Este año Hemos visto Videos Si escucha Otra vez el eco No sé si Es algo Rodrigo Si me puedes pasar Para atrás El host Porque hay gente Que no puede entrar Y te voy a hacer Co-host Para que sigas presentando Please Así Y mientras No sé si hay un eco No escucha el eco Conmigo ¿Verdad? No creo que ya se terminó Ok Perfecto Y puedes presentar Ya Gracias Recuerden Esos contenidos Son contenidos De valor Es como una Un sketch Una miniserie ¿No? ¿Quién lo crea? Ustedes mismos lo crean ¿Cómo hacer algo Que otros no hacen? Dicen que para llegar A un lugar Para ser el primero ¿Qué debes de ser? El primero en salir Y no muchas veces En primero en salir Sino en primero en salir Y no rendirte Seguir Seguir reinventando Seguir creando Porque si eres el primero En salir Pero te quedas ahí En medio camino Pues te van a ganar Los detrás Entonces necesitas Hacer algo Que otros no hacen Y para eso Echen a volar Su imaginación Dicen Que la imaginación Es más importante Que el conocimiento Pero el conocimiento Le da poder A la imaginación Está de cada uno De ustedes Echa a volar Su imaginación Y digan Espérate Sam hace esto No Espérate Yo le voy a dar Una patada a Sam Voy a ser mejor Que Sam Voy a ser más chingón Que Sam Voy a reinventar esto En el mundo De los ricos Decimos nosotros Los ricos Que nosotros No copiamos Las ideas Nosotros Las robamos Y las mejoramos Esto es nuestro Dilema de los ricos La robamos Y mejoramos La idea Entonces Si me van a copiar No copien exactamente esto Róbela Y me la mejora Más chingón Me gusta eso Y lo que es Sam La cosa es una historia ¿Verdad? Que como aquí Estás viendo Que la gente Fue a tu oficina A hacer sus impuestos Y luego Se fueron a otro lugar Y luego Se meten en problemas Pero Las historias Son muy poderosas Para que uno Pueda aprender de eso Y aquí no estás vendiendo Nada Per se ¿Verdad? Nomás estás Contando una historia No estoy vendiendo Nada Y si te dan cuenta En todos mis Mis videos O publicaciones Desde hace un año Dejé de vender Ya no vendo nada Pura información ¿Y qué crees? La gente de afuera Que una vez que Consumió tus videos Tus publicaciones Unas diez veces Te mira Como un experto Aunque no lo seas Porque yo les digo Mira Me miras como un experto No lo soy Realmente Quizás este Marco Tiene más experiencia Que yo Todo eso Pero quizás la gente Me ubica más A mí como el experto ¿Por qué? Por el contenido Que él está dando Entonces Eso es lo que queremos Que cada uno de ustedes Se posicione Como un experto Aunque no lo seamos Porque sabemos Que nos enfocamos En diferentes áreas ¿No? Pero cuando te posicionas Como experto La gente piensa Que eres el experto El juez Eres policía Eres abogado Eres reconciliador De matrimonios Eres todo para ellos Porque ya te ubican Como el experto Dale Sí Y justamente Eso no A lo mejor El primer video Pues no va a ser perfecto Va a tener sus errores Pero lo importante Es salir ¿No? Y aventarse Y comenzar a hacer El contenido Y sobre la marcha Pues va a ser viendo Qué es lo que le funciona A tu audiencia Cada audiencia es diferente ¿No? Que todas sean de impuestos Pues es que Cada quien tiene su público Y así Y bueno Aquí está otro ejemplo De un video viral Este es video más Para emprendedores Y es que quiero Que te quede Bien claro El dinero De tu negocio No es tu dinero Y se queda Dentro del negocio Y es que Bueno este video igual Es un video más Motivador Con más Este consejos De administración De negocios Y este video También fue bastante viral ¿Cuántas reproducciones Tuvo son? 169 mil Reproducciones Hasta ahora lleva 169 mil Aquí hace como Medio año Yo creo Y ya vamos Para 170 mil Sí Y si se dan cuenta Es un contenido Que está Pues realmente No está editado Es una sola toma Es un contenido sencillo Muestra el contenido Muestra el contenido sencillo Quiero que te quede Bien claro El dinero De tu negocio No es tu dinero Y se queda Dentro del negocio Y es que Para que puedas Medir ese rendimiento De tu compañía Necesitas tener Una controladuría Casi perfecta No es como Soy el dueño Y pago mis gastos Personales Con la tarjeta De negocio Así no es como Juegan los negocios Si quieres Llegar a donde Estamos los verdaderos Empresarios Tienes que comenzar A trabajar Con tus finanzas Vale Y pues ahí es un poquito Lo que va el video Lo importante Es ser el contenido Y una vez Que ya tenemos Capturada esa audiencia Que ya le interesó Nuestro contenido Pues ahora sí Le podemos dar consejos De negocios O de impuestos O de lo que nosotros Querramos Para que nos posicionemos Precisamente Como expertos Así como Amazon Tiene una clasificación Adecuada Y por los últimos Dos años No ha pagado Ni un solo dólar En impuestos Clasificación de negocio Sam ¿Qué es eso? Bueno y aquí Es un video de Sam Hablando sobre las Clasificaciones de negocios Pero si se dan cuenta Para nosotros Serlo más atractivo Y que más gente Le prestara atención Pues mencionamos Amazon Y pusimos un título Que llama la atención Que realmente te atrapa ¿Por qué Amazon No paga impuestos? Y yo sí Entonces Pues por eso Por eso los hace atractivos Incluso desde el título Tienes que cuidarlo mucho Para que la gente Que lo vea Le den ganas De darle clic ¿Vale? Y por último Tenemos un video de venta Que hicimos para Para Easy Tax Otra preparadora De impuestos Y este es su primer video Que ella realiza Y con nosotros Y estamos muy contentos Estamos muy contentos Del resultado Buenos días Como todos sabemos La temporada de impuestos Se acerca No se les olvide Tener a la mano Todos los documentos Que usted va a necesitar Para hacer sus impuestos Sería acta de nacimiento De los dependes Seguro social Medicaid Constancia médica Constancia de estudio Y algún bill Que sea su nombre No se les olvide Traer su cuenta bancaria Algún cheque No se olvide Sí Y este Pues bueno Este es el contenido Igual es su primer video Que ella realiza Igual está súper bien Como pueden ver Es un video ya Puramente que es de venta Ya te ofrecen Sus servicios De preparación de impuestos Pero a la vez Trata de darte un consejo De los documentos Que no se tienen que olvidar Entonces siempre Aunque estés vendiendo Trata de dar un poquito De valor Trata de enseñar algo ¿Vale? Y pues bueno Aquí tenemos algunos puntos Que si usted Se está decidiendo Ya hacer su contenido Pues sí hay que tener en cuenta No es este O sea Es algo sencillo Pero que a la vez Tiene mucho Tiene mucho que ver con esto Si tú cuidas estos puntos Tu contenido va a ser más efectivo Va a llegar a más personas Y a la vez Te vas a dar a conocer más rápido Si cuidas todos estos puntos Y pues el primer punto Es definir tu tribu Aquí la mayoría Están en el mismo sector De impuestos Entonces Aún dentro de este nicho Si yo les pregunto ¿Quién es su público? ¿A quién más dirigió ustedes? Más bien no Pues gente que tiene que hacer Sus impuestos Pero aún sobre eso Hay un nicho más pequeño Más específico Por ejemplo Nosotros En Sambio Taxes Vimos que es Gente de 18 No De 23 24 años A 55 Este Que tiene ciertas Que ve cierto tipo de videos Que le gusta cierto tipo de cosas Y cada uno Tiene que ir descubriendo A quién le va a hablar Quién es realmente Su tribu Su público Más objetivo Para así mejorar Su video Y su mensaje El segundo punto Pues como ya veníamos diciéndolo Es tratar de ser entretenidos Tratar de tener un contenido Que no Que no sea tan aburrido Tan técnico A lo mejor Pues tener en cuenta Que las personas que lo ven Explicarlo como si fuera Desde cero Todo hacerlo muy sencillo Porque muchas personas Que lo han subido Pues a lo mejor No van a tener ninguna noción De lo que están hablando El tercer punto Es escuchar a tu audiencia Y eso es algo que nosotros Hemos comenzado a hacer Por ejemplo Sam últimamente Hace muchos videos en vivo Ahorita sacamos una sección En la página Que se llama Pregúntala Sam Donde la gente Deja sus preguntas Y ahí Sam las va a responder Entonces es importante Que no seas monólogo Con tus videos Sino que Trates de escuchar A lo que tu audiencia quiere Y ellos mismos Te van a ir dando Esa pauta Hacia donde Tienen que ir tus videos Por ejemplo Nosotros en los sketches Como el que vieron Primero Lo primero que sacamos Pues no tenía Tanta edición Y alguien comentó ahí Sam Faltó la rosa al final Como en la rosa de Guadalupe Y entonces Eso nos sirvió de pauta Para ver que la gente Quería realmente ver Una parodia Como una tipo de parodia De la rosa de Guadalupe Y ahora ya le metimos Más producción Ya pusimos la música De fondo De la telenovela Un resplandor Cuando sale Sam Y cosas así Que Pero ya es Con base A lo que tu público Te está pidiendo Y bueno También ten en cuenta Como ya decíamos Que no todo Se nos va a viralizar Tal vez si tú sacas 10 contenidos Pues uno es el que va a pegar Realmente a nosotros No todos los videos Nos funcionan Honestamente Y a nadie Yo creo Es realmente un juego De apostar Pero mientras más contenido Saques Pues obviamente Vas a tener más probabilidades De tener un video Que realmente se viralice Si tú sacas un video Y no se viraliza Y ya te tienes ahí Pues no vas a No vas a hacer nada Y pues hay Tres cosas Básicamente Si ustedes quieren Comenzar a hacer videos Tienen que tener Tienen que estar En uno de estos Tres puntos Tienen que hacer Comedia O sea Cosas divertidas Entretenidas O pueden hacer Videos inspiradores Videos más motivacionales Y el tercero Que pueden hacer Son videos De belleza Esto también Se viraliza mucho Sobre todo en Instagram Y usted ya tiene que decidir En cuál sector Este Pueden basar su contenido Para que se llegue A viralizar ¿Vale? Ok Y después Pues obviamente Tienen que estar Buscando información Ideas para contenido Ver a otros Creadores de contenido Sobre todo Hay mucho Hay mucho contenido De impuestos Pero la mayoría El 80-90% Está en inglés Entonces ustedes Pueden verlo Pueden Pueden de ahí Inspirarse Para hacer Su propio contenido Y bueno A partir de ahí Pues dale Después Otro punto Recuerden Este Un punto Vean a otros No copien Los ricos No copiamos Robamos Y las mejoramos Ese es el punto Sí, sí, claro Este Después Otro punto importante Como decía Sam Es que la Que la gente Quiere ver personajes La gente no quiere ver Algo aburrido Algo monótono ¿Por qué? Porque eso lo ve todos los días ¿No? La gente en redes sociales Lo que quiere es sorprenderse Y es lo que tenemos que Lo que tenemos que buscar Por ejemplo Con Sam Este Pues ya hemos trabajado El personaje ¿No? Que en muchos videos Sale con el sombrero Este El sombrero de copa Y la gente ya lo ubica por eso Ya Sam El de los impuestos ¿No? Y este Y eso precisamente Hace que Si tú pones A lo mejor Cinco personas ¿No? Y cuatro son personas Normales Este Normales con traje No negro Y pones a uno Que tiene un traje De colores Un traje rojo Pues la gente Va a voltear a ver Al que tiene traje rojo ¿No? ¿Por qué? Porque es diferente Y la gente lo que busca Es cosas diferentes ¿No? Ahora Si van a comenzar A hacer su contenido Lo que Es más recomendable Es que sean videos cortos ¿Por qué? Porque una no tiene Tanta audiencia todavía Como para mostrarles Es un video De diez minutos Y la segunda Es porque Pues van a ir tomando Práctica con la cámara ¿No? Este Realmente Pues como decía Sam El primer paso Es prenderla Y perderle el miedo ¿No? Exacto Rodrigo Permíteme Los que no entraron Este Al principio Lo que yo comenté Que el primer paso Para que ustedes Sean exitosos En su publicidad digital Es perder el miedo A la cámara Y que todos Prendieran la cámara Porque si no Créanme Si no hacen eso Vamos a seguir a los mismos ¿Dónde estamos ahora? Es lo mismo Es el primer paso Prender su cámara Y decir No, yo quiero ser diferente Quiero ser Quiero hacer algo Que otros no hacen Y la mayoría Los que veo Mis colegas Nada más suben anuncios Pero nunca suben videos Nunca suben fotos Porque tienen ese temor A la cámara Y ese es el primer paso Están en oportunidad De todos los que no han Prendido su cámara Que se diferencien Y digan No Quiero tomar el primer paso Y prender mi cámara Gracias Sam Y nomás quería decir Ahorita Vamos a tener una charla Entre todos Por eso cuando Llegue el tiempo De la charla Con las cámaras prendidas Podemos así Conocernos Y como que estamos A casi en persona Gracias Sam Y Rodrigo No, gracias Y pues justamente Lo que decías Una vez que ya Prendas tu cámara Que ya hagas tu primer video Pues trata de ser Lo más auténtico posible La gente Aunque lo creamos o no Si llega a darse cuenta Por ejemplo Cuando hay muchos videos Un montón Que te hablan De cómo ser millonario Y ni siquiera Tiene una empresa O sea No tiene ni siquiera Un negocio Y eso A la larga Se llega a detectar Entonces trata De siempre ser auténtico Con tu contenido De tal vez no aparentar Y eso va a hacer Que la persona Conecte contigo ¿Por qué? Porque nosotros Actualmente No sé si ustedes Checan su Facebook O su Instagram Siguen muchas más personas Que marcas La gente hoy Quiere conectar con personas Por eso En Facebook Agregamos más amigos Que marcas ¿Por qué? Porque queremos conectar Eso con personas Y es la La ventaja De que su negocio Ustedes Ustedes sean El rostro de su negocio No sean la imagen ¿Por qué? Porque una marca personal Es mucho más fácil Que llegue a más personas Y que se dé a conocer Ok Y Pues bueno Esto es lo que Lo que necesitaríamos Para hacer nuestro contenido Tenemos que mostrar cosas Como les ya Como ya comentamos Diferentes O cosas muy humanas Este Que conecten con nuestro público O cosas muy extrañas ¿No? Por eso se hacen Virales videos Cuando salen Ferraris Y cosas extravagantes ¿No? Este Por eso Porque precisamente Buscan algo Las redes sociales Buscan algo diferente Y Este Dentro de todo Este Dentro de todo esto Ustedes podrán preguntarse ¿No? A lo mejor Este Entre sus empresas Sus negocios Las oficinas Pues a lo mejor Muchas veces No es fácil Tener el tiempo De dedicarle A grabar un video ¿No? Entonces hay formas Que ustedes pueden optimizar esto Para que siempre tengan contenido Y siempre esté saliendo Continuo en sus redes sociales Siempre estén actualizándose Y una opción muy buena Es que ustedes graben Un video en formato largo Ya sea un podcast Un video podcast Un en vivo en Facebook Este Todo eso les puede servir Y de ahí pueden Recortar pequeños videos De dos De uno o dos minutos Para después subirlos A sus A sus plataformas Como contenido ¿Vale? Y pues como comentábamos Siempre es importante Tener Ya por último Tener una buena producción En tus videos ¿No? Tanto en tu mensaje Como en tu edición Y en tu contenido O sea que Que realmente seas Te veas diferente En comparación a los otros 100 videos Que hay debajo de ti En Facebook ¿No? ¿Por qué? Porque este dato Está impactante ¿No? Nosotros consumimos Casi 3 mil contenidos Al día ¿No? Entre imágenes y videos Entonces Tenemos que tener Esa idea De que tenemos Que competir con eso ¿No? Y para ser relevantes Pues también necesitamos Cuidar la producción De nuestros videos Este Como platicaba con Sam ¿No? Este Tener siempre Una buena iluminación Tener una Un buen audio Tener este A lo mejor Si van a editar sus videos Que sea una buena edición Que no sea una edición cansada Este Muchas cosas Como esa Tener una Si van a grabar Pues no poner su celular En la mano ¿No? Sino dejarlo fijo Tratar de tener una Una buena toma Etcétera ¿No? Ya son detalles más técnicos Que pues sobre el Sobre la marcha Pues irán descubriendo Conforme vayan siguiendo Su contenido Ok Y pues esto es Sobre el punto De 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 Contención en video Y ahora otro punto Muy importante Que Que tenemos que tocar Es el punto De las páginas web Ajá ¿Y por qué es importante Una página web? Porque básicamente Va a ser Tu tarjeta de presentación Van a ser Tus oficinas Virtuales ¿No? Hay otro dato Que está Que es Este Igual muy impactante Que dice que Una persona Que vea tu contenido Antes de contactarte Para cerrar una venta O para adquirir Tu servicio Va a conocer El 80% De información Que hay disponible De ti Es decir Esa persona Vio tu video Se va a meter A tu página de Facebook Va a buscar Ahí en tu página de Facebook También te puedes poner Tu dirección De página web Y si tú la tienes La persona va a entrar Y ahí va a ver Todo lo que tú estás Lo que tú estás Publicando en tu página web ¿No? Todos tus servicios Y obviamente Esto es una Es una herramienta De venta Muy fuerte ¿No? Ya que si tú no vas A vender tus contenidos Tienes que tener Tu página web Lista Para que cuando alguien Entre Pueda Pueda ver todos Tus servicios Tus productos Lo que ofreces Y estas son Algunas Algunas Ventajas Que nos va a dar Tener nuestro negocio En una página web La primera es que nos va a dar Mucho más reconocimiento Y posicionamiento de marca ¿No? Obviamente nosotros Si vemos que un negocio Tiene página web Pues ya Automáticamente lo hacíamos ¿No? Como que es un negocio Profesional Y que Y que cuida de su imagen Aunque a lo mejor No sea cierto ¿No? Pero por el simple hecho De tener una página web Lo vemos de manera Más profesional Un negocio Segundo punto Es que obviamente Va a incrementar las ventas De tu negocio ¿Por qué? Porque a lo mejor Si un cliente te iba a hablar A las 3 de la mañana Para reservar una cita Para hacer sus impuestos Pues tú no le vas a contestar La verdad Pero se puede meter A tu página web Y desde ahí reservar A la hora que él quiera ¿No? Y en automático Tu página va a estar trabajando Las 24 7 Ahora Otro punto importante Si tu Si tu servicio O producto Lo puedes hacer A una escala global O sea O de manera online Puede llegar obviamente A más mercados Sin importar el lugar ¿No? Y otro punto El último punto importante Es que vas a tener La base de datos De tus clientes Es decir Tu página web De manera automática Este Hay algo que se llama Cookies No sé si Muchas veces Cuando entramos a un sitio web Este Nos manda ese aviso ¿No? Y le tenemos que dar a aceptar Eso quiere decir Que esa página Va a rastrear nuestra visita Es decir Que si yo visito Ahora la página de Sam ¿No? Y Sam al rato Me quiere mandar un anuncio Él lo puede hacer Y me va a encontrar El algoritmo ¿Por qué? Porque yo ya visité Su página ¿No? Y a lo mejor no compré La primera vez Que entré a su página Pero la segunda vez Que él me manda el anuncio Ya le doy reservar Entonces Esa es una ventaja Muy importante Esa va a ser Nuestra herramienta Pues más Más poderosa Para Para la hora De cerrar ventas Nuestra página web Y por último Este Vamos a hacer una práctica Con Facebook Con los anuncios de Facebook No sé si algunos Ya lo hayan hecho Algunos anuncios Este En la plataforma de Facebook Ahorita vamos a ver Cómo se utiliza De manera Muy muy básica Y pues bueno Ok Si alguno Ya ha hecho anuncios En Facebook No sé Pues Obviamente Necesitamos dos cosas Principales El primero Es ser una persona Adecuada O sea Saber a quién Le vamos a enviar Nuestro anuncio Nuestro mensaje Y el segundo Tener un mensaje Adecuado Estas dos cosas Nos tienen que conectar Perfectamente bien Para que nuestro anuncio Sea efectivo Y no gastemos Nuestro dinero Sin tener resultados En Facebook Una ventaja Que tenemos muy grande Es que desde un dólar Nosotros podemos probar Si alguno va a funcionar No es como los medios Tradicionales Que tenías que invertir Miles de dólares En un spot de radio O en un anuncio Este Un espectacular O cosas así Desde un dólar Tú puedes probar Si tu contenido funciona Y dentro de esto Facebook Nos va a permitir Segmentar Es decir Le vamos a decir Al algoritmo Exactamente A qué persona Le queremos llegar Nosotros primero Para esto Tenemos que definirlo Y Facebook Nos da En su plataforma De anuncios Nosotros podemos Configurar A qué persona Queremos que le llegue Nuestro anuncio Eso es algo Increíble ¿Por qué ¿Por qué Puedes configurar Desde qué nivel De educación Tiene Si tiene un doctorado A lo mejor Si tiene un posgrado Etcétera Todo eso Lo tiene en su base De datos Y te permite utilizarlo Para tú mostrarle Tus anuncios A esas personas ¿Vale? Puedes seleccionar Qué idiomas habla En qué empresas Trabaja En qué sectores Puedes seleccionar También comportamientos Por ejemplo Si tiene una página De negocios Le puedes mostrar Un video Le puedes mostrar Contenido para negocios Si es un pequeño empresario Si Todo eso Facebook Te lo va a permitir Segmentar Y es cosa De que tú Investigues Y te pongas A buscar ahí En el En el administrador De anuncios De Facebook Qué es lo que Qué es lo que Te va a funcionar Para mostrar Tu anuncio ¿Vale? Ok Y pues ahora Si pasamos A la práctica Ok Y vamos a dejar Eso un poco La presentación Porque queremos Que ustedes Vean cómo se hace El diseño Dónde se hace Y ustedes Puedan pautar Sus propios Anuncios En Facebook Y justo eso Y bueno Nosotros le vamos A presentar Una herramienta Que es muy sencilla De usar Se llama Canva Igual les vamos A dejar el link Para que ustedes La chequen Y desde esa Plataforma Es algo así Como un PowerPoint Si lo han ocupado Entonces aquí Tú tienes muchas Plantillas Donde puedas hacer Tus anuncios Y puedes Poner Ya es algún Anuncio Para venta Puedes poner Alguna frase Si van a publicar Imágenes También las frases Funcionan muy bien Todo lo que es Inspiración En redes sociales Funciona de maravilla Aquí te hago un ejemplo De un anuncio Que hicimos Muy rápido Este Es para esta temporada Como un ejemplo No olvides Traer estos documentos Para realizar Tus tags Esta va a ser Nuestra imagen Entonces Ustedes ya la diseñan Obviamente a su gusto Tienen muchas plantillas Pueden agregar texto Pueden agregar Este Elementos Ilustraciones Imágenes Lo que quieran Unas que la tengan hecha Le podemos dar Descargar Ahí pueden poner Su logo De ustedes Pueden hacer Lo que sea Ustedes Van a ir Navegando ahí Y van a ir Agarrando experiencia De cómo se usa Sí Sí, claro Una vez que nosotros Ya tengamos Nuestro anuncio Lo podemos diseñar En la plataforma Que queramos Nosotros Para el contenido Que ya hacemos De manera Pues más profesional Ocupamos otras herramientas No ocupamos estas Ocupamos Photoshop Ocupamos Diferentes herramientas Pero esta es una manera Muy básica Que pueden comenzar Ustedes mismos A hacer sus propios Anuncios De ahí Nos vamos a ir A esta página Que es Business .facebook.com ¿Sí? Y nosotros Todavía estamos Bueno Estamos mucho tiempo En Facebook Pero aparte Facebook Tiene otra plataforma Que es la plataforma Para negocios Que se llama Business.facebook En esta plataforma Nosotros vamos a poder Postear nuestros anuncios Vamos a poder Este Pagar Para que nuestro contenido Llega a más personas Entonces Si es la primera vez Que ustedes entran Les va a dar aquí La opción de crear un negocio Y les va a ir pidiendo Ahí los datos Realmente es muy rápido En cinco minutos Ya lo tienen Les va a pedir El nombre de su negocio Un correo electrónico Número de teléfono Y La cuenta en la que Les va a facturar Sus anuncios ¿Vale? En este caso Nosotros Seleccionamos El perfil SAM Y nos vamos aquí A administrador de anuncios Vamos a ir Un poco rápido Por el tiempo Pero si tienen alguna duda Este Con gusto Podemos Tratar de contestarla ¿Vale? Entonces Este es nuestro Nuestro menú Básicamente Aquí tenemos Todas nuestras opciones Para los anuncios Por el momento A ustedes les va a parecer Vacío Esto Cuando comience Nosotros ya En el tiempo que llevamos Pues hemos hecho Todos estos anuncios ¿No? Todos estos anuncios Entonces Ustedes le van a dar El botón verde Crear Y para esta práctica Y para esta práctica Nosotros vamos a pautar Esta imagen Este De los documentos Que se necesitan Para realizar Sus impuestos Aquí nos va a dar Diferentes opciones Esta vez Como vamos a publicar Una imagen Y queremos que la gente Interactúe con esa imagen Vamos a darle En la opción De interacción ¿Vale? Por el momento Vamos a dejar Todo esto así Interacción con la publicación Damos en el botón De continuar Y se nos va a abrir Ya Para que configuremos Aquí pondríamos Ya el ejemplo Vale Pondríamos obviamente Nuestro título Para ubicarlo No olvides traer Sus documentos ¿Vale? Después Todo esto Por el momento Estas son opciones Que Facebook nos da Y que podemos configurar Para hacer el anuncio Un poco más efectivo Pero Obviamente Esto requiere Que tú Estudies Qué tipo de anuncio es Este Muchos factores Que por el momento Este No vamos a considerar Porque eso es para hacerlo De manera básica ¿Vale? Después vamos Al siguiente punto Conjunto de anuncios Y aquí Facebook Nos va a permitir Que nosotros Le pongamos el presupuesto Que le vamos a dar A nuestro anuncio Es decir Cuánto queremos que gaste Ya sea de manera diaria O un presupuesto total Definir por ejemplo Una semana Y ponerle Este No sé Una X cantidad de dólares ¿No? Aquí Facebook Como les comentaba Pues este No necesitan invertir Gran cantidad Pueden invertir Desde un dólar Y ya van a ver Si el anuncio Tiene resultados o no Y por ejemplo Nosotros lo que hacemos Es que le ponemos Una cantidad Este X al anuncio Y si vemos que funciona Que el video Está siendo viral Pues obviamente Le metemos más Para que llegue a más personas Por eso esto Prueba y error Prueba y error Vamos a ponerle Por ejemplo 10 dólares al día ¿Ok? Y aquí Es lo que les comentaba Que Facebook Nos va a permitir Segmentar A qué personas Queremos llegar Específicamente Y por ejemplo Para esta práctica Nosotros Vamos a hacerlo así De manera rápida Queremos llegar A personas De 25 De 25 A 55 años Por ejemplo Todos los géneros Esto lo dejamos Abierto Por ejemplo Aquí ustedes Pondrían su estado Si quieren llegar Únicamente A sus posibles clientes Pues aquí Pondrían su estado O su ciudad Incluso les permite Poner hasta el código postal Así de específico Está Ponemos aquí Por ejemplo Del agua Solamente Lo que queremos Y aquí Nos permitiría Poner la segmentación Detallada Aquí vamos a poner Los intereses O datos demográficos De las personas A las que queremos Que llegue nuestro anuncio Por ejemplo Vamos a poner Personas que les interesa El IARES Listo Aquí tenemos Muchas opciones De segmentación Vamos a poner Por ejemplo Vamos a probar esta Las personas Que han mostrado interés Con el tema De reembolso De impuestos Son posibles clientes Podemos probar De ahí Si le damos En sugerencias Facebook mismo Nos va a decir Los intereses Que son Parecidos Al primero Que pusimos Por ejemplo Aquí Servicios financieros Contabilidad Pequenos empresarios Es cosa Que nosotros Exploremos Y Sobre eso Nosotros Vayamos Vayamos generando Nuestros Públicos Y obviamente Y El primer Etc Y lo van a ver Y lo van a ver Un promedio De 700 Personas A 2000 Personas ¿Vale? Aquí Tenemos las ubicaciones Que es las páginas Donde queremos Que se muestre Nuestro anuncio Si nosotros No tenemos Instagram Pues obviamente Lo desactivamos Porque va a ser No va No va a Buscar el presupuesto Correctamente Y el audience Network Son páginas Externas Facebook Donde por ejemplo Páginas de noticias Que hasta abajo Traen anuncios No sé si hayan visto Bueno pues esos mismos Anuncios son de Facebook Por el momento Lo desactivamos Y así quedaría Nuestro anuncio ¿Vale? De ahí Vamos hacia abajo Esto igual Lo dejamos De manera automática Como está Esto es algo básico Por ahorita Por el tiempo No podemos mostrar Todo Porque esto es algo Bien complejo Pero este Vamos a tener Otra clase Tony me está diciendo Que vamos a tener Otra clase Específicamente Para esto Para mostrar Más Complecidad Los detallitos Todo esto Así es Esto lleva tiempo Ya No Y porque Como aquí En Negozi Queremos que ustedes Tengan todas las herramientas O Vamos a Me gusta la idea Sam Podemos dar Clases Vamos a dar clases Sobre más detalles Cómo ingresar Y hacer una campaña Yo uso Me encanta Todo lo que están diciendo Yo lo uso Para Negozi Uso Canva Para diseñar Los diseños Uso Facebook Ads Para No para vender Pero para dar información Para llegar a más gente Los audiences Hay mucho de todo Los que son miembros Todas estas clases Van a ser incluidas Así que Les vamos a anunciar Cuando van a ser Las próximas clases Pero vamos a seguir Dando más y más Clases de diferentes aspectos Y si ve algo Que quisiera aprender Nos avisa Para decirle a Sam Y su equipo Que la hagan Y todo Una vez más Todas son incluidas Con su miembros Gracias Claro que sí Con gusto Y pues aquí Por último Solamente subiríamos Nuestro contenido Nuestra imagen Que ya diseñamos Y obviamente Hay que hacer Nuestro texto ¿Verdad? El texto que va a llevar Nuestro anuncio Aquí lo pondríamos Ya en otra clase Veremos cómo estructurar Nuestro texto Para que obviamente Lleguen más personas Y aquí agregaremos Por ejemplo Un botón Un call to action Que sería Para que nos envíe Un mensaje ¿No? Y con eso Nuestro anuncio Ya estaría listo Para comenzar a correr Le damos el botón verde Publicar Bueno antes Revisen bien Que esté todo el presupuesto Y le dan Botón verde Publicar Y de dos Dos a tres horas Facebook les va a aprobar Su anuncio Y va a empezar A correr su campaña ¿Vale? Es sumamente importante Que lo hagan Con cuidado Porque He tenido gente Que dice Sam Yo le aposté a Feido Y en una semana Me sacaron cuatro mil dólares Entonces es sumamente importante Cómo lo configuren Porque ahí ustedes ponen Con qué la tarjeta Van a pagar ¿No? Y si ustedes configuran Algo mal Imagínate Pues les pueden cobrar Muchísimo igual ¿No? Entonces es sumamente importante Y eso lo que usamos Nosotros Normalmente Para hacer Los videos Como el video Que hicimos De lo barato Sale caro En cinco días Llegó a cincuenta y cuatro Cuatro mil vistas Con un costo De ochenta dólares Ochenta dólares Por cincuenta y cuatro mil Vistas Está perfecto Y miren Entiendo Que hay algunos Que no hacen esto Entiendo que hay unos Que quizás dicen Ah pues eso es bien fácil Yo ya lo hago ¿No? Entiendo Pero esa es una clase básica Y es complicado De entender Si no lo han hecho Es complicado Realmente entender esto ¿No? Por lo mismo Tony me dice Vamos a hacerlo Más clases Entonces Si no se han registrado En negocio Registrarse Para que ustedes Reciban las clases Totalmente gratis ¿Verdad Tony? Sí, sí Porque lo que estoy pensando Es podemos hacer Esta clase de marketing Cada hora que es Ahora es el segundo Jueves del mes So podemos hacer Para que siga Como consistent El segundo Jueves del mes Al mismo tiempo Que son las once De la mañana Este Ocho de la mañana Pacífico Y así Ustedes tienen Eso en mente Ok Como para el próximo Mes Por ejemplo Va a ser Que el once De febrero Y para el mes Después Va a ser el once De marzo Así que uno Está pensando Ok Cada segundo Jueves del mes Voy a aprender De marketing Y cada mes Es un tema Poquito diferente Eso Ya Podemos hacer eso Sí Me encanta Pero a todos mis colegas Que están acá Les digo Que entren duro A la publicidad digital Me Me da gusto Que Mireya De EasyTaz Dijo Sam Vamos a entrarle duro A la publicidad digital Ella tenía miedo A la cámara Y dice ¿Cómo voy a hacer un video? Tienes que hacerlo Si no ¿Cómo vas a llegar A otras personas? ¿No? Tienes que hacer el video Entonces Es sumamente importante Que ustedes salgan Hagan algo diferente Algo que otros no hacen Y que no sigamos A los mismos borregos Si seguimos A los mismos borregos ¿Qué crees que va a pasar? Vamos a estar ahí Yo no llevo mucho tiempo acá En los impuestos Llevo mis siete años Con este O ocho años Pero Todos los pioneros Que están en mi estado Que llevaban 20 años 25 años Que se les hacía filas Enorme Todo eso ¿Qué crees que ha pasado? Vino Sam Hizo publicidad digital Y los votó Y dices Wow ¿Por qué Sam Tiene mucha gente De diferentes estados Diferentes lados? Estos videos Me han traído Gente de diferentes lados Y obviamente Cuando Haces este tipo De publicidad La gente te ubica Como experto ¿Qué crees que le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué crees que pasa Con el valor de tu negocio? Cobras lo que tú quieras La gente Ya no te regatea nada Cobramos Lo que nosotros queramos Realmente Dicen que mis precios Son caros No Este A unas personas Pero la gente Lo paga Hay negocios Que Cobro Este 1500 Por abrir negocios Hay negocios Que cobro 5500 El mismo trabajo El mismo trabajo Y la gente Me lo paga Porque ya le he dado Ese contenido de valor Ya le he dado Ese valor A mi negocio Y estaría bueno Hacer un Este Una clase De cómo darle Valor A tu negocio Cómo darle valor A tu trabajo Es sumamente importante El valor Es esto Es esto Dele contenido La gente Lo va a tener en mente Unos 10 15 contenidos Y después Automáticamente Le están dando valor A su negocio También De precio De todo Porque la gente Te paga Créeme Y te busca solito Yo ya no busco A la gente Le doy contenido De valor Me buscan De Texas De Tengo cliente De Texas De Las Vegas De Virginia De Nueva York De todos lados ¿Por qué? Porque han consumido Lo El contenido De valor Que hemos hecho Entonces Hagan Hagan Comiencen Hacer Contenido De valor Sam ¿Puedes explicar Un poquito La diferencia De Hacer Contenido Y Para Familias Comparado Con negocios Porque tienes Ambos tipos De clientes Y sé que Como aquí Muchos de nosotros Somos emprendedores Tenemos negocios Hasta hay personas Aquí que Que no hacen impuestos Que hay Tienen Compañía de construcción O restaurante Y somos todos Emprendedores Pero Es diferente A veces hablar Con otro emprendedor Otro negocio ¿Verdad? Miren Vamos a los videos Rodrigo Muéstrame el video De Amazon Por favor Dices ¿Cómo distingo A mi tribu? ¿Cómo distingo A mi tribu? ¿Cómo sé a quién Le voy a vender? ¿A quién no? Muéstrame el video De Amazon Ese video De Amazon Ahí Muéstrame Cualquiera de los dos Mira Así como Amazon Tiene una clasificación Ok Este video Está aplicado Solamente Para negocios Dueños de negocio Dueños de negocio No le estoy Diciendo a una persona Normal Porque Ellos nada más Hacen impuestos Normales No Para dueños De negocio ¿Qué crees que pasó? Tuve muchas llamadas Muchos Este Este negocio Se pasaron conmigo Necesito clasificar ¿O no? No sé Necesito hacer la entrevista Vamos a hacer un Zoom Porque de Miami Me llamaron De otro lado Vamos a hacer un Zoom Voy a ver tu negocio Tu contaduría Y te digo si hay que clasificarlo O no Esto está dedicado Solamente para dueños de negocio Ahora vamos con la contaduría Este El sketch Esto para dueños de negocio Vamos Rodrigo Con la que dice El fracasado Que soy un fracasado Por favor Ah vale Déjame De lo gusto Está en tu Facebook El sketch que vieron Ustedes De lo barato Sale caro Para quien Quieren que va dirigido Para los dos Va dirigido Para los profesionales De impuesto Y para las personas Que llenan impuesto Para los dos Ahora les voy a enseñar El fracasado Y ustedes me dicen A quien creen Que va dirigido El fracasado Y hay otro Que hice De que expliqué Cómo funcionaba La S-Corporation A quien crees Que le dirigí A ese video A quien creen A ustedes A ustedes A ustedes Esos solamente Fueron Este Probaditas Que les Di un poquito Pero vamos a ir A lo tanto más No se ve La pantalla Rodrigo Dale Me dicen A quien creen Que fue dirigido A este video Por favor No estoy loco Y es que Tú piensas Que me gusta Estar aquí Mojándome Piensas que Me gusta Estar bajo La lluvia Pues no es así No me gusta Pero los verdaderos Empresarios Trabajamos Sin importar Las condiciones Del tiempo Un verdadero Empresario Trabaja No solo Ocho horas De trabajo Trabaja 24 horas Al día Hasta donde El cuerpo Aguante Y es que Para llegar A donde Tú quieres llegar Para llegar A donde Están los verdaderos Empresarios Debes de trabajar Sin importar Las condiciones Del tiempo Debes de comenzar A trabajar No ocho Sino 24 horas Al día Y saludos Desde donde Trabajamos Sin importar Las condiciones Del tiempo Para ser Un verdadero Empresario Voy a preguntar A alguno De mis Colegas ¿A quién Creen que Fue dirigido A este Video? Que alguien Me conteste A ver ¿Quién Tenemos Aquí hoy? Tenemos A Francia Delgado Denisse Mayra Dalia Le voy a preguntar A Marcos ¿Me escucha Marcos Montiel? Sí, sí, sí Hola ¿A qué piensas De la clase De ahorita O de este video? ¿A quién fue A directo? Yo pienso Que a los Dueños de negocios Mira Ese video No fue Ni para Personas que Hacen impuestos Fue para Emprendedores Como dueños De negocios No eran Emprendedores Fue para Todo tipo De emprendedor No solamente De dueños De negocios Sino para Todo el que Quiere emprender Porque le estoy Mostrando No Que si Quiere ser Un verdadero Empresario ¿Qué hay que Hacer? Hay que Trabajar Yo creo que Es dueño De negocios Doño De negocio Y aquel Que no Que no se Anima A Abrir Un negocio Yo creo Que Exactamente Entonces ¿Cómo sacas Esas Cochinadas Que te vienen En la mente Todo eso Hay que tener El alma De empresario Si no lo Tenemos Necesitan Tener las ganas De empresario Una vez que Tenga las ganas Solitos Llegan las cosas Solito Yo no me pongo Estudiada No me pongo Nada Yo duermo A las 5 de la mañana Me salen unos pensamientos Que a las 9 de la mañana Ya los estoy grabando Hay que tener eso Alma de empresario Alma de crecer Alma de no ser Conformista Porque hay muchos Se los apuesto Los que estamos acá No quiero ofender a nadie Pero muchos preparadores Que llevan 20 30 años en lo mismo ¿Y cuánto generan? Dos millones de pesos Dos millones de dólares Por todos esos años ¿Pero qué pasa Si se ponen las pilas Y dicen No espérate Yo no quiero seguir Donde estoy Quiero aventarle A mi publicidad Más Quiero reinvertir Ese dinero Recuerden que esto Es invertir Su dinero En vez de dos Que me llegue cuatro Una vez que tengan Cuatro millones Espérate Yo no quiero cuatro Voy a querer Diez millones Y solito Automáticamente Se va dando eso Solito ¿Cómo le hago Para llegar a diez millones? Se hacen la pregunta ¿Y qué dice Robert Kiyosaki? Una declaración Te cierra la mente Si tú dices No puedo más de cuatro millones No vas a poder Pues si dices ¿Cómo llego a diez millones? Automáticamente Tú vas a tener la respuesta Los empresarios Ya tenemos eso Hay que echarle ganas Patti Vamos a dejar que Patti Tenga unas palabras Bueno ¿Qué les puedo decir? El miedo más grande Que tenemos Está aquí en la mente Esta es la cárcel De nosotros Hay una diferencia Entre el que está En una prisión Y puede tener Su mente libre Porque desde allá Ya está planeando Todo Y hasta dirige Negocios Fuera de la cárcel O los que estamos Aquí afuera Estamos libres Literalmente Y tenemos la cárcel Y tenemos la cárcel Entonces ¿Qué sucede? Recuerda El miedo Nos paraliza El miedo Que no puedo Que no puedo Te lo estás creyendo Les agradece Hoy está lloviendo Hoy está lloviendo Está nevando Gracias Gracias La gratitud Es la llave Del merecimiento Si te quedas En lamento Eso es lo que vas A recibir Voy a continuar Este Eso Ok Listo Listo hermanos Entonces Ahí está La información Y esta clase Lo hice Ahora sí Que sin Algún beneficio Que dice Vamos a cobrar Mil dólares Dos mil dólares Nada Realmente yo Aquí hasta estoy Perdiendo dinero Porque por un negocio Yo me gano mucho dinero Y yo creo que todos Pero lo hice Porque digo Hay que compartir Para mis colegas Para mis colegas Para que tengan Las herramientas Todo eso Pero aparte Mire Nosotros tenemos Una empresa Que lo formamos Se llama Samyur Marketing Esta presentación Ahora sí Que fue para los Que nunca han hecho Eso Su negocio Está pequeño Y va comenzando Y todo eso Pero si tu negocio Ya es grande Olvídate de hacer esto Realmente Olvídate Vas a perder Más dinero Haciendo tú mismo Las publicaciones Haciendo tú mismo Las pautas Que lo que vas A generar en tu oficina No Olvídate Por eso Nació esta empresa Que se llama Samyur Marketing Y nosotros Nos encargamos De hacer Todo el contenido Para ti Samyur Marketing Pati es la presidenta De Samyur Marketing Tenemos un equipo Que está dedicado 100% A esto Para que ustedes En vez de que ustedes Lo hagan Nosotros lo hagamos Obviamente Esto ya va para los negocios Que están bien Estables Pero si tu negocio Va comenzando Hazlo tú Hazlo tú Porque no es momento De gastar dinero Si tienes tiempo Hazlo Pero para nosotros Los negocios Hay que dejar Que los profesionales Lo hagan Todo lo que ustedes Ven en mis redes sociales Todo Mira Ya lo dejé de hacer Ya no hago nada Lo único que hago Es el contenido El contenido Me grabo Me salen Ideas locas Lo pongo Le doy mi mando A mi equipo Mi equipo Se encarga de editarlo Mi equipo Se encarga de publicar Todo eso Porque nosotros Hay que preocuparnos De generar dinero Porque ya tenemos Empresas grandes Que nos genera Dinero Clientes ¿Me entiendes? Ya no me puedo enfocar En eso Como para Estar perdiendo dinero Pero esas herramientas Es bueno Para todos los que Van comenzando En la industria De impuestos O que No tienen una clientela Enorme Que les quita Que les queda Un poco de tiempo Ahí está la presentación Este Tony Gracias Gracias a Rodrigo Pati la presenta Sam Young Marketing Si quieren conocer Más nuestros servicios Hacemos todo tipo De este Contenido de valor Páginas web Y todo Todo lo que se nos ocurra Y somos los mejores Sí Déjenme Perfecto No, no Gracias Gracias Sam Y a todos Por la información Y como les digo Esto fue el principio De el tema De marketing Porque aquí En Ngozi La La meta es A los emprendedores Como ustedes Tener conocimiento De diferentes ramas De marketing De impuestos De aseguranza De inversiones De real estate Permisos del gobierno Leyes Todo Y por eso Incluimos todas Las clases Con su membresía Para que no esté Batallando De esto De lo demás Y ahorita Queremos dejar Unos 10 15 minutos Yo sé que uno De ustedes Tiene que ir A sus negocios No se preocupen Estamos grabando La presentación Aquí grabamos Cada presentación La grabamos Y la ingresamos A la plataforma De Ngozi Con eso Dejen enseñarles Donde puede Haber Esta Clase Y las otras clases Voy a hacer aquí Share my screen Y para compartirlo So Todas las clases Que tenemos Puede Entrar aquí Adentro de La plataforma De Ngozi Está diseñada Esta plataforma Para Dos cosas Para poder Tener información Y para conectarse Con sus colegas Con otros emprendedores Y aquí Si hay unos Que hacemos impuestos Pero nos están llegando A gente De todos Ramas De aseguranza De contratistas Restaurantes Y así Para hacer negocios Con nosotros Y entre nosotros So La primera La primera cosa Que ves Aquí El newsfeed Donde Puedes Repartir Noticias Información Si usted Ve un video Escucha Un artículo O escucha algo Aquí lo puede ingresar Para que los demás Podamos aprender Haga clic en Información Para ver Diferentes Artículos Cada Otro día Damos Nuevas Artículos Nuevos Son como Más que nada Como Noticias Información ¿Verdad? Del PPP Del Stimulus Que es un Living Trust Que estamos Programando una clase De eso También Living Trust Aquí en Miembros Puede ver Sus colegas Otros emprendedores Que se puede conectar Como aquí con Leticia Ahorita está adentro Por eso tiene aquí Esta cosita aquí verde Voy a hacer Click Connect Y ya somos amigos Y ya nos podemos Mandar mensajes Si usted ve Alguien en las clases Se puede conectar También hay grupos Si quiere aprender más Y creo que Sam Sería una buena idea Empezar un grupo Que se llama Marketing ¿Verdad? Para que la gente Entra a ese grupo Y la conversación De ese grupo Sea 100% De marketing Porque hay diferentes De contratistas De impuestos De diferentes cosas Pero acá Es donde el aprendizaje Se toma En Enlaces Aquí vemos Hoy En 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 Dos horas A las once De la mañana Pacífico Que son Las dos de la tarde Eastern Vamos a ver esta clase 2021 Taxes Nuevos Campos Y Pero ya vimos otras Que ya están grabadas aquí Del 1099 Pero esta Marketing Digital Es la que De esta es So cada clase Tiene un curso Y cada curso Tiene clase Lo que eso quiere decir Es que Hoy que es El 14 de enero Vamos a ingresar Este video Aquí adentro Con todas las notas Y la presentación Las slides De hoy So si vas a Click And start course Aquí En unas horas Al final del día Voy a ingresar El video Vamos a ingresar El video Las notas Y va a ser Un curso Ya listo Para Hay personas Que hoy lo pudieron Atender Que van a tener acceso Pero usted Para prepararse Para la siguiente clase De marketing Porque la siguiente clase De marketing Va a ser El 11 de febrero Porque vamos a juntarnos Cada segundo jueves Del mes Ya va a estar preparado Para la siguiente clase Porque desde ahorita A la siguiente clase En un mes Vamos a actualizar más No nomás De lo de hoy Pero vamos a ingresar Más tareas Para que se esté Preparando Para la siguiente clase Y así va a ser Curso con clase Curso con clase De marketing Y va a ser El mismo concepto Con otros temas Otros topics Y para Porque la meta es sencilla Que siga aprendiendo El aprendizaje Nunca termina Los invito a que ingresen A que hagan sus tareas Para que puedan aprender Y cualquier cosa Nos avisan Podemos tomar ahorita Unos minutos Para agarrar su feedback O no sé si tiene comentarios O para aprender Que están haciendo Voy a primero Darle el micrófono A Maribel Si quieres hacer A Baker's Field Unmute ¿Qué tipo de Pregunta para ti Maribel? ¿Qué tipo de marketing Haces ahorita? ¿O cómo llegas A los clientes? Hola Buenas tardes O días a todos Hola Nosotros tenemos Compañía de marketing Oh ¿También usted tiene una? Oh Wow ¿Nos pueden contar Lo que hace con eso? Ya después Porque no quiero robarle A Sam Su clase ahorita Oh ya No pero Usted hace como promociones Usted hace como Como los wraps De los casos Pues hacemos Todo lo de marketing Hacemos desde Business cards Flyers Banners Todo 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 Tenemos nuestra página Nuestra plataforma Este Y ofrecemos A nuestros clientes Cuando les hacemos Los impuestos Al cliente de negocios Le ofrecemos paquete Donde le ofrecemos Tarjetas O todo lo que ocupen Para promover Sus negocios Y también Marketing digital Ahora mi esposo Es el máster En computación Eso estudió En la universidad Entonces Él es el que se encarga De hacer todo el marketing Incluso en nuestras páginas De Google Y todo eso Él dice Como él sabe Todo eso Pues él lo hace Porque él sabe Y siempre está Como emprendedores ¿Verdad? Siempre estamos aprendiendo Siempre estamos estudiando Ahorita si ves Estoy aquí en mi casa Tenemos aquí Oficina Donde estamos trabajando Si no estamos en la oficina O estudiando Y él pues siempre Se la pasa en la computadora Ahí estudiando los códigos Cosas que son muy avanzadas Para mí ¿Verdad? Pero él Él dice que él tiene sus códigos Y pues que No sería tan fácil Que alguien más Haga las cosas por él Porque pues él tiene Todos esos códigos Y él disfruta hacer eso Así que Sí, no Perfecto Maribel Lo que me gusta De lo que estamos haciendo Es que al final del día Estamos ayudando A nuestra comunidad A los hispanos Y a los latinos ¿Verdad? Muchos inmigrantes Pienso que también Muchos de sus clientes Que tienen de negocio Son latinos Hispanos ¿Verdad? A los que les ayudan ¿Y qué tipo de compañías Tienen ellos Como contratistas Restaurantes De limpieza Tienen de todo Compañías de todo Tenemos Él tiene hasta clientes De restaurantes De los de limpieza O sea, tienes de todo Hacemos de todo Atendemos a todo Tipo de clientela Y incluso Me imagino que tú Has visto mis videos Que subo en español Todo lo subo en español Si hablo inglés Pero trato de hacerlo Todo en español Porque es mi Es mi target Como ahorita decía Sam Escojamos nuestro tipo De gente A la que queremos Mandarle el mensaje Yo quiero agarrar A la gente En español Por ejemplo Yo estoy aquí En Bakersfield Aquí en Bakersfield La mayoría de las personas Pues son latinas Y aquí hay muchas personas Que no hablan inglés Hablan muy poco español Porque vienen de dialecto Hablan dialecto Entonces A mí Llena mi corazón Poder ayudar a esa gente Educarla Enseñarle Porque A veces vienen de lugares Donde les hacen Mucha cosa fea Se toparon con preparadores Sin escrúpulos Que les hacen muchas cosas Entonces A mí eso Como llena mi corazón Porque Porque puedo ayudarlos Puedo enseñarles Y yo les digo esto Voy a compartir Con todos lo que les digo Les digo Quiero enseñarte algo Cuando entras a mi oficina Entras así Cuando te vas a mi oficina Te vas así ¿Verdad? Y les digo Y yo quiero enseñarte esto Porque quiero que Se lo pases a tus hijos A tus nietos Que aprendan Que porque luego Dicen No es que allá esto Es que allá Les digo Mira Aquí no estás allá Aquí estás aquí Aquí vamos a hacer Las cosas como se hacen Aquí no Como se hacen allá ¿Verdad? Entonces El que quiera Bueno El que no Pero les digo Yo quiero enseñarte algo Los hagas o no Los hagas Los impuestos Quiero enseñarte esto Yo no te voy a amarrar A la silla Pero quiero que salgas Aquí con una enseñanza Para que se las pases A alguien A un conocido Al hijo A quien sea Les digo Para el día que yo muera Porque un día vamos a morir Les digo Si quiera Voy a seguir viva En la mente De que les enseñé algo O sea Porque muchas veces No saben Ni qué es la deducción Estándar O muchas veces No saben cuánto Es el reembolso Por cada niño Y que nomás Se basan en que Pues que allá Agarran más Y que acá es Y les digo Es que no es así O sea Les explico todo Tal vez Tal vez alguien diría Es tiempo perdido Pero para mí No es tiempo perdido Porque yo vengo del campo Y sé que hay que sembrar primero Para poder cosechar Entonces yo tiro las semillas Den o no Den Las tiro Las tiro Y alguna de esas semillitas Va a dar Y lo que se siente Bien bonito Es cuando Cuando empiezas a ver Que esa semilla dio fruto Y esas mismas gentes Te recomiendan Y pues ese también Es otro tipo de marketing A mí es el que más me encanta Porque Porque pues la gente Ve el servicio Y es como a veces ¿Cuánto cobra tanto? No Pero pues allá me cobran 50 dólares Le digo Sí Pero mira Aquí Estás pagándome Todo el año Tengo el teléfono en la mano Si no estoy en la oficina Se me transfiere aquí Todo el año Tengo el teléfono Porque también les voy a compartir Algo a todos los que están ahí El negocio Está aquí Yo lo aprendí Porque también soy estilista De ¿Verdad? Fue mi primer profesión de estilista Entonces ahí aprendí A lidiar con la gente Como estilista Y la segunda Que aquí Está el negocio ¿Ok? Yo lo estoy contestando A veces de 7 de la mañana Hasta 10, 11 de la noche Pero es que aquí está el negocio Estoy en mi casa A veces dicen las personas Ay la oficina está sola Han de pensar Se van a ir a la quiebra Estos ¿O qué pasa? Pero digo Yo solo sé Nosotros sabemos Es que aquí Está el business So Si no contestan su teléfono Empiecen a contestarlo Porque aquí está el business Aquí está el negocio Sí Sí No Muchas gracias Y eso es exactamente Por eso estamos Ese grupo Por eso aquí está Sam Y usted Y así Para repartir estos consejos Estas ideas Y al final del día Nos estamos apoyando Entre todos Usted y Sam Hacen marketing Perfecto Conéctense Reparten ideas Hay que ayudar A más gente Porque esas gentes Que ustedes están ayudando Los restaurants Los contratistas Truckers Ya tienen sus páginas De Facebook Sus YouTube De YouTube O sus Google My Business Ahora Van a ir subiendo ¿Y qué pasa? Más dinero Para nuestra gente Más dinero Para nuestras comunidades Para los niños Que vayan al colegio Para no estar batallando ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a comprar una casa? Hay dinero para todos Porque nos estamos apoyando Y por eso Me encanta lo que está haciendo Maribel Y tiene que ver mucho contigo Sam Y con los demás Perfecto Estás en mute Sam Sorry Oh sí Gracias Pues échele ganas A todos mis colegas Y como este Dijo Maribel Algo bien cierto Dijo que el El business Está en el teléfono Quiero decirle A todos mis colegas Que es verdad Es verdad Si tú no eres agresiva Con tu cliente Si tú no eres agresiva ¿Qué crees? Nunca vas a llegar A ser millonario Nunca Y eso lo aprendí Hace unos días atrás Que como profesionales Profesionales de impuesto Quizás tenemos mucho trabajo Muchas llamadas Y nos pasan Notas Llámale a Marcos Llámale Juan Llámale a esto Y a veces nosotros Lo dejamos para el siguiente día A veces ni les llamamos Por tanto estrés Y todo eso Que tenemos Entonces nunca vamos a llegar A ser empresarios Nunca vamos a llegar A ser donde Queremos llegar A ser millonetas Para eso hay que ser agresivos Si nos llamo uno Me desocupo Me da un tiempo Hay que llamarle ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo solucionar el problema? Oh, que me reclama No me llegó mi remolso No te preocupes Ahorita te investigo Hay que ser agresivos No dejen Que el cliente Los esté llamando No dejen No se olviden del cliente Ustedes necesitan ser agresivos Si quieren ser exitosos Maribel ya Pueda ser al mil si quiere Otra cosa Los preparadores de impuestos Que estamos aquí Recordemos Que no todos los preparadores Abrimos todo el año Hay muchos Que solo abren en temporada Entonces eso es algo Que nos hace también Diferentes de los demás Que nosotros Nosotros sí contestamos El teléfono todo el año Tal vez a alguien Le llegó una carta De la IRS Tal vez están siendo auditados Por algo No sé X cosa O a lo mejor No hicieron sus impuestos En el tiempo de la temporada Si yo agarro esa llamada ¿Qué creen? Ya tengo un cliente ahí Y ese cliente al rato Puede traernos a alguien Hace ratito miraba Un video de De este César Lozano Creo que es Luego lo voy a compartir En el Facebook Lo estaba mirando De que En la vida No hay ningún cliente Insignificante De que ninguna persona Es insignificante Siempre tenemos que darle La atención a las personas Escucharlas Y hay que ir tirando Esa semilla Porque ese cliente Que viene ahorita Al rato Ese cliente Ese cliente Nos va a mandar A sus hijos A sus hermanos A sus vecinos A sus papás A sus abuelos Y pues de ahí Ese pinche Ese pinche Sam Robó a mis clientes No Ustedes Por no ponerse las pilas Entonces Pónganse las pilas ¿No? Sí Eso me encanta Por eso me gustan Estas charlas Porque Nos estamos dando Una vez más Estrategias Y entre nosotros mismos Y así para que Ustedes sigan Aprendiendo Diferentes juntas Diferentes clases Cuando podamos En el futuro Vamos a hacer Estas en persona Para conectarnos Sí Pati Dígame Estoy 100% De acuerdo Con Maribel Una de las cosas Que he dicho En mis charlas Cuando le doy De atención Al cliente Les digo La persona Que cruza Esa puerta Vale más De mil millones De dólares No la juzguen Por su apariencia Ni si viene sucia Ni nada Ustedes no saben Lo que hay dentro Debajo de esa ropa Así que toda persona Que cruce ahí Bienvenido Esta es su casa Aquí estamos Para servirle Y cuando se va Se lleva alimento En su alma Eso es lo más importante Y estoy emocionada Viendo ahí Una señorita Que se llama Denise Moque Está a la hora Que la hora Muy pendiente De las clases Así que Bravo Te felicito Y creo que estás Yeah Denise está en Arkansas ¿Verdad Denise? No Que bueno Siempre está con las clases Con nosotros Gracias Denise Y luego Maribel Sí Dígame Maribel Sorry Sorry Pero Otro consejo Para todos Que pues Es de mí ¿Verdad? Recordemos Siempre Dar Lo que vemos De nuestro corazón Y ser siempre Nosotros Tratar de hacer El trabajo Siempre Lo mejor Posible Y honesto Porque todo Se regresa Si hacemos Bueno Si hacemos Mal Entonces Yo algo que veo Y le digo a la gente Cuando vienen Queriendo a mi oficina Agarrar Que el más reembolso Les digo Sí Vas a dar El más reembolso De la forma legal ¿Verdad? No Pero es que Allá me dan Pues Yo no sé De qué manera ¿Verdad? Pero Entonces Hacer las cosas Lo mejor posible Porque Yo le digo a la gente Ni por 10 mil dólares Le digo No te van a ajustar Para salir al rato De los problemas legales Ni para las sopitas Maruchar Y les da risa Entonces O sea De siempre Hacer las cosas Bien Para el rato Andar caminando Con la frente Siempre en alto Sin andarnos Escondiendo De que De que De que Oh Como pues Hicimos algo mal Y pues Nos van a cachar O al rato No nos vamos a poder Ni anunciar en el Facebook Porque vamos a meternos Y decir Oh Es a esto Oh Es a esto Y Y Y en cuanto a No juzgar Como por ver La apariencia Recordemos Que el más Chamagosito Es el que más dinero Trae en la bolsa Y eso Lo agarro de mi papá Porque él siempre decía Mejor andar chamagoso Con dinerito en la bolsa Que andar todo vestidito Y sin un cinco en la bolsa Y es cierto Porque Como estilista Que les dije que soy Yo cortaba el pelo Del que entrara O sea Y decían Ay Vengo todo sucio De que vengo de construcción O que es de pintura Ahorita le lavo su cabeza Le corto su pelo Y ya va Y se baña Agusticón O sea De que no juzguemos Por cómo viene Porque a veces La gente Pues trabaja mucho Y a lo mejor Dijeron Pues así voy a llegar La cosa que llegue O sea ¿Qué importa? Ah Que si estaba sucio Que deja limpio la silla Y ya Pero La vestimenta No importa Porque A veces El que más sucio Ande O así O mal arreglado Es el que más dinerito Va a traer en su bolsa Y no Eso Eso es muy Muy verdadero Para Como dice usted Todo humilde ¿Verdad? La cosa Estar humilde Y una vez más Lo que empezamos La charla Ayudar a la gente Dando información Y En inglés En el mundo corporativo Se llama Thought leadership Con una palabra ahí Fancy Pero Es nomás ayudando a la gente Mucha gente dice Venta sales Y marketing Oh Cuando alguien te quiere comprar algo No quiere que le vendas Quiere que le ayudes ¿Verdad? Si vas a Lo que me gusta A veces voy a la A Honda O Ford Ahí quiero buscar ahí Una troca nueva O algo así Y me quieren vender No Ayúdame A elegir lo que necesito Right Pero Podemos seguir Hablando de eso Todo el día Pero gracias A Sam Patty Rodrigo Todos por estar aquí Vamos a seguir La conversación Y queremos seguirnos apoyando La próxima clase Es una hora y media Les mandamos un link Por text Y por email Pero Siempre pueden buscar El acceso a las clases Déjenme enseñarles una vez más Aquí vemos otra vez Bajo Negozi Esta próxima clase 2021 Taxes Nuevos cambios Simplemente Haga click Start course Cuando ingresa adentro Ahí es donde ve Los links de Zoom También Aquí está el video De la última clase Si quieren verlo Antes de la clase Para llegar bien preparados Aquí están los slides Ya listos De la clase Para que se preparen Están todas las notas También Pero aquí vemos El clock down El clock Aquí una hora Treinta y tres minutos Treinta y seis segundos Y aquí adentro Está el link Aquí Haga click En meeting details Aquí se lo da el link Para la próxima clase De hoy Y gracias Nos vemos allí Pero Sam Últimas palabras Gracias Todos Los que estuvieron acá Rodrigo Pati Muchas gracias Y todos mis colegas Que les ganas Porque recuerden Si todo su negocio Está destinado Para pasar Y que En que va a llegar Sam Así es Pati Gracias a ti también Y a Rodrigo Por todo tu conocimiento Gracias a ustedes Por su tiempo Estamos al orden Para lo que le podemos ayudar A algún duda Queremos a sus órdenes Gracias Perfecto Nos vemos pronto pues Y cualquier cosa nos avisa Saludos Bye